Las fuertes lluvias y la imprudencia están incrementando los accidentes de tránsito en la vía entre Pasto y el Puente Internacional de Rumichaca. Estamos haciendo los respectivos controles, ya como sabemos se está haciendo la doble calzada, la temporada invernal que se está presentando acá en el departamento de Nariño, entonces estamos realizando las situaciones acá de control, de prevención. Por eso en Ipiales y en el Puente Internacional, las autoridades adelantan campañas de sensibilización con peatones y conductores. Estamos dando las campañas de prevención, que utilicen el casco, que utilicen el cinturón de seguridad, que no hablen por teléfono, que no adelanten en doble línea. Los infractores del Código de Tránsito son sancionados con comparendos.